Oiga, usted tiene cáncer en la próstata. ¿Cáncer en la próstata? ¿Qué va a pasar? Dijo, pues mire... ¿Hay corte? Dijo, sí, hay corte. ¿Qué va a pasar? Dijo, no se preocupe, esperamos a un donador y le ponemos uno de... de un donador, ¿verdad? Pero ahorita tiene donador, dijo, no, no tenemos, pero mire, ahí de atrás yo tengo uno de madera y uno de fierro. ¿A poco no se acuerdan de esos huevitos que vendían para remendar calcetines? Señores, ¿no se acuerdan, verdad, que para remendar calcetines eran huevitos de madera o de metal? Dijo, le ponemos unos de esos, pero en seis meses, por favor, quiero que se dé una vuelta, ¿verdad?, para ponerle ya los de adeveras. Bueno, señor, nunca regresó el enfermo, jamás. A los ocho años lo volvió a ver, dijo, oiga, ¿qué pasó, amigo? Usted nunca regresó para hacerle el cambio, para poner unos de adeveras. Miren nomás, uno de madera y uno de metal. Esos nunca sirvieron, dijo, ¿qué no sirvieron? Uy, el Pinocho está en el kinder y el Robocop ya va en primaria.